Hoy jugaré Poppy Playtime capítulo 2, pero cada quien muera aumentará el descontrol. ¿Ancy del futuro? ¿Otra vez? Hola, Ancy del pasado. Esta vez necesito que sí me escuches. Necesito que cuando termines ese chupiestre no llames a nadie. En serio, tienes que escucharme, Ancy del futuro. Es que todo... ¡Oh, qué bonito! ¿En serio hay una llama voladora con un carrito de helados y una camiseta de los Beatles en la luna? Pero vemos la intro y ya la vieron con 20 streamers más. ¡Neta! ¿Cuántos streamers vieron pasar esta chupadera? ¡Shot por cada streamer que hayan visto! No, no es cierto. Como 30. La verdad es que yo lo compraría y yo lo querría de pequeña. ¿Qué hay acá? Digan hola, YouTube. Hola, YouTube no hackeado. Hola. Vamos a fingir de que esto es la primera vez que juego esto, ¿ok? Yo creo que hay un hack. Esperen, esperen, esperen. Yo sé cómo hackear el juego. Creo que es acá. ¿Será? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! Ya me huyé. Pero díganme que sí tenía que entrar acá. Pero no puedo salir por esta puerta. Entonces, ¿cómo verga entré? Ya no puedo salir de acá, ¿verdad? Ok, vamos a salir. ¿Hola? ¿Pero por qué está pasando? Ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. Espirro, espirro. Calculen el tiempo. Esto es un espirro, chavos. Por acá, por acá. ¿Aquí? Tenemos que hackear el juego. ¿Por dónde ir? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Cómo es que se hackea esto? A ver, tenemos que dejarnos caer acá. Cáete, pues. Pero, güey, no me puedo mover. Ayuda. A ver, espere, voy a intentar de nuevo. Aguanten, aguanten. No, mamen. Puppy Playtime. Tiene tantos bugs. Puppy Playtime. No, no es pirateado. Me lo regalaron y todo. No siguen. Vamos a intentar otra vez. Es que quiero saltarme esta parte bien aburrida del juego. Es por acá. Ahí. ¡No! ¡No! Voy a llamar y voy a quejarme con el... ¿Qué es lo que hizo esta mierda? ¿Qué onda? ¿Por qué no sirve el hack de Puppy Playtime? ¿Cuál hack? El de meterme en la pared. Solamente camina, güey. ¡Sí, estoy caminando! Tiene que ver esto. No sé por qué no me sirve. ¿Viste mi video de hoy de YouTube? Más bien, aprovecho. ¡No! Ahí lo explico mejor. Mira, mira. Aquí hay una pared que no está sólida exacto, ¿no? Y aquí... Agáchate. Ah. Ya. ¿Y ahora? Mira a tu izquierda. Si ves la pared, hay como una pared que... Mitad negro, mitad que es pared ya cargada, ¿no? No. Ahí, ahí donde estás mirando. Mira hacia ahí. Ajá. Ok. Agáchate y sin mover el mouse presiona W. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Eso. Ahora. Mira a tu derecha, mira a tu derecha. Si ves la pared de piedra, esa de ahí, camina hacia él. Sin estar agachada. Perdí, ¿verdad? Espera, necesito otro shot. Ya se me está bajando el alcohol. ¿Ah, estás en Chupi? No. Eso explica. Hazlo de la mano, por cierto. ¿Qué hago con la mano, pues? Reinicia el juego. Dale load game. Cuando salga loading, cuenta 1, 2 y lanza la mano derecha. ¿Derecha? Sí. ¿Cuál es la derecha? Puro 2. Eso. Ah. ¿Y por qué está verde? Porque te ahorras el 90% de juego haciendo eso. No mames. Llegó la comida. Un segundo, tengo hambre. Estoy consumiendo alcohol, necesito comer. Intentemos así, mira la puerta. Si ves que hay una puerta abajo. Esa. Ajá. Ahí camina recto un poquito. Ahí. Ahí. Ahora sí suelta el... Ay, no alcanzo. No, no alcanzo. ¿Por qué es mal profesor? Uno, Ansi, estás con 6 shots encima y 2... Face. Estás bien... Estás bien... ¡Pum! Nada más 6. Uy. Camina recto. Sin miedo, Ansi, dije. Eso. Mira hacia tu derecha. Dije, mira hacia tu derecha. ¿Sí ves ese tubo? Sí. Camina hacia ese tubo. Nice. Mira hacia la barra. ¿Cuál barra? Donde te vas a balancear. Ok, allá. Aquí sí tienes que ser rápida. Nada de reflejos de alcohólico. Te vas a agachar y vas a lanzar la mano. Eso. Esa es la autopsia. Pero ya al menos avancé, ¿no? Sí. Pero, pero, ¿qué hago ahí? No, qué mal profesor es. No sé cómo será el peor. Mira, logré enseñarle algo a Ansi Chan. Eso es ser un muy buen pincho profesor. ¿Qué está queriendo decirme, papita? No. Yo soy muy buena aprendiendo. Sí, obvio. Chavos, no sigan a Speedrunner. Que vean por TikTok. Yo solo sigo intentándolo porque se me dijo, ay, no es fácil. Yo sé que no es porque estoy, porque soy ebria o porque soy pendeja. Pendeja sí. Por ebria no. Pero, ¿no hay otra forma más fácil? Puede ser la primer parte normal. No. ¿Qué es eso? Hacer ese juego normal no es normal. Vamos a ponerle rueditas para que sea más fácil. Agárrate y recoge la mano como para quedarte colgando ahí. Eso, y ahí recoges la mano. Eso, no te sueltes. Mira hacia la barra y ahora suéltate y muy rápido agárrate con la otra mano. No puedo. Sí. ¡Puta madre! No sé, ¿qué carajos hiciste? What the fuck? Bueno, ahora sí. What the fuck? Esto mereció un shot. ¿Qué carajos? ¿Y ahora qué, señores? Peter Rubio. Camina a derecho y abre la puerta. Ya, dedícate. No importa esa morra. ¿Qué está? Derecho a su. ¿Me tiro? Sí, tírate. ¿Me tiro? Acá, este hueco que no tiene fondo. Sí, tirate ese hueco que no tiene fondo. ¿Solo porque sí y ya? Sí, solo porque sí y ya. ¿Y si me llevo algo conmigo? No sé, bogea. ¿No es eso? No sé, inténtalo. Mira, me voy con esta cosa. ¿Papita? Ah, XD, suelta el cubo. ¡No! ¿Y mi cajita? F, por la cajita. ¿Ahora qué hago para este espirro? Resuelve el coso del otro lado. Hay una forma fácil de hacerlo. A ver. Hazte... Aléjate, aléjate, aléjate. Suéltalo. Hazte como en la mitad de los dos corredores. Y con la mano azul, apunta al de la izquierda. Y cuando haga con... No, la otra izquierda. Y cuando lo agarres, dale click otra vez. Ahí está. Eso. Ahí. Ahora toca el del tubo de la izquierda. Eso. Ahora lanza la mano roja hacia la derecha. Muévete hacia la derecha. Eso. Ahí. ¿Y ahora qué hago? Si ves las baldosas, ¿no? Como las baldosas en el piso. Pues sí. Hay una serie de baldosas que es rojo, amarillo, rojo. Sí. Dios mío. Mira. Camina un poquito hacia adelante. No vayas a lanzar la mano por absolutamente nada del mundo. O sea, camina. Ahí. Ahí. Si ves, mira un poquito hacia tu derecha. Hacia tu izquierda. Derecha, izquierda. Si ves que a la izquierda donde estás mirando un poquito, hay como baldosa roja, roja, amarilla, roja. Creo que sí. Camina sobre esas baldosas. Acá. Ajá. Y escúchame muy bien, ¿ok? No le vayas a caer a Anzi. ¿Sabes cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¡No! Esperen, necesito otro shot para concentrarme. Aguante, aguante. Sin apuntar hacia allá. Apunta hacia el otro lado para saber que estás bien. Lleza la mano izquierda y la derecha después. Eso mismo apuntando hacia el coso rojo. No. Voy a intentarlo. Papita. Esperen, otra shot. Otra shot. Es que no puedo. Al menos le puedo echar la culpa al alcohol, ¿sabes? Izquierda, derecha, ¿no? Así. Pim, pim. ¿Sí? Y los mantienes escuchados, sí. Muy lenta. Muy lento. Sí, tiraste la mano a la derecha. Muy lento. Eso, ahí. Quieta. Quieto. Quieta. ¿Qué hago? Espera que es la cinemática, ya. Ok. Ok. ¿Y ahora qué hago? Ya, listo. Ya, camina. Sigue el juego. Bueno, gracias, papita, por ayudarme. Falta un minuto, Speedrun, si quieres que te ayude a terminarlo. ¿Pero pasarlo ya completo el juego? Sí, ya. No, pero no quiero. Esprim lo pasó. Mira, esprime la pela, papita, enséñame. Dale. ¿Qué hago si me toca? Con el código. Rojo, amarillo, rojo, azul. ¿Y ahora qué hago? Los despichas, uno, cuatro, dos, tres. Uno, tres, dos, cuatro. Ya, a la derecha hay una palanca, a la derecha. ¿Cuál derecha? Ahí, si ves la palanca que está como iluminada por Dios, diciendo, hola, por favor, yo soy lo que tienes que escuchar. Así, ¿y ahora qué? Terminaste el juego, Gigi. ¡Facilito tutorial! Esto merece un shot. No sé qué mierda, dice. ¡Eñe! ¡Eñe! Está pasando, chavos. No sé por qué el tren va más rápido. ¿What the fuck? No mames, no mames, no mames, no mames. Morí, F. F. Ah, Puxi Juego Fácil. Pongan algo difícil, en serio. No mames, Puxi Juego Fácil. ¿Quieren que lo pase bien? ¿Sin tutorial? Yo no. Pues ya, eso es todo. Esperen, necesito otro shot para concentrarme. Aguante, aguante.